Música Regresamos con la Hora Clave Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral Hora Clave Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Fahida Namens Fahida es reconocida periodista, escritora Es presentadora justamente en el programa Caracas Vuelta y Vuelta Además, bueno, todos sabemos su especialidad como gran cronista urbana Y además es coordinadora del portal en el tapete Gracias, Fahida tiene una pila de responsabilidad encima Que maravilla chicos, pero lo que tiene encima de la cabeza es más chévere Mira Fahida, cuéntanos un poquito sobre, sabemos que recibiste un premio De la Cámara de Comercio de Caracas La Cámara de Comercio de Caracas, un premio por demás comentábamos muy merecido Porque la verdad es que han hecho un esfuerzo innovador con este programa Y además dirigido a Caracas, nuestra ciudad capital que todos queremos tanto Pero que hemos visto, como ustedes bien lo reseñan a lo largo del programa Hemos visto sus momentos gloriosos y también hemos tenido lamentablemente que presenciar una decadencia muy grande O sea, un deterioro bastante grande Pero sigue siendo nuestra querida Caracas Sí, es como cuando uno tiene un pariente que no está del todo bien Pero uno no deja de amarlo, es más, lo amas más Porque yo creo que Caracas nos necesita, ¿no? Yo necesito a Caracas Claro Yo no me hallo en otra ciudad, la gente pensará que... Y por eso es que no nos hemos ido para ninguna parte Pero es que yo amo a Caracas, es mi sala, mi espacio público, es mi ciudad Caracas es mi ambiente pues Cuéntanos cómo comienza el programa Porque tú eres muy conocida como cronista de la ciudad, ¿no? Como pluma realmente brillante pues Pero ahora resulta que tienes un programa Este programa, ¿y cuál es el concepto del programa? Bueno, como te digo, siempre he querido mucho a mi ciudad Y creo que... Yo creo que uno es ciudadano viviendo su ciudad, ¿no? No ser ciudadano pensando detrás de las murallas O sea, estamos defendiéndonos mucho de lo que tememos Y la ciudad se ha quedado sola Y yo creo que la ciudad merece nuestra devoción Hay montones de, yo digo, colectivos buenos que están también fajados Coordinándose, tratando de que la ciudad sea de nuevo ese espacio que hipnotiza, que imanta Porque tiene muchísimo que ofrecer Aun cuando de repente ha tenido como que irrupciones Yo pienso que es como una cebolla la ciudad de Caracas A veces me hace llorar Y además tiene muchas capas y están como que muy a la vista, ¿no? La capa de la modernidad, la capa del periodo más colonial Todo está como que no tan bien estructurado Pero también eso es chévere porque es una ciudad orgánica y está viva Pero respondiendo a tu pregunta Esa pasión que yo tengo Que yo hubiera querido tal vez ser arquitecto Pero me gustaba más la... Escribir Yo siempre he estado escribiendo desde niña Y entonces... Pero me gustaba la arquitectura Y de repente... Pero yo viajaba por... Que se yo, iba de paseo por la ciudad Y yo me fijaba en las cosas Y mi papá decía, esta va a ser arquitecto Y no, no iba a ser arquitecto Pero yo decía, que interesante los balcones Por ejemplo, a mí siempre me gustaban los balcones A mí me gusta... Porque es que no me gusta tanto el paisaje Dibujarlo, trazarlo Que es lo que hace el arquitecto Intervenirlo Sino que me gusta disfrutarlo Y me gusta lo que está allí Yo veo un balcón y veo... Yo siempre digo que siempre hay un hombre en camiseta Una bicicleta Y donde está Julieta Yo siempre veo el balcón como el espacio Que te conecta a ti y al que está adentro Y estamos cerrando los balcones Las ventanas también están siendo cerradas Entonces la ciudad se está poniendo como ciega De alguna manera Pero... Y ni hablar de las murallas Que estamos levantando Yo se voy por el parque y voy pensando Ay, yo bajara esto Yo subiera lo otro O sea, yo amo tanto a la ciudad Que quisiera como arreglarla todo el tiempo Pero, bueno, la ciudad tiene su propia vida Y el programa nació un poco de esa pasión Que yo siento por Caracas En el 2011, el 25 de julio El aniversario de Caracas Cumplió el 25 de julio Nació el programa en la emisora cultural de Caracas Lamentablemente ya no es esa emisora La maravilla que era Y, bueno, ahí estuvimos unos dos años José Luis Ávila Que es periodista Ahorita está fuera del país Está en México Y también nos ganamos el premio de la Cámara de Comercio Esta es la segunda vez La segunda vez que nos lo ganamos Muy bien Después tuve un periodo con Inés Espinal Que era coordinadora de Atillarte Una mujer muy interesante Vinculada con el arte La pareja de Pedro Terán Ellos se fueron del país Y entonces entró María Teresa Que ya tenemos dos años y tanto juntas Y entonces ella le imprime otro aspecto Porque ella es como académica y arquitecto Pero también encanta la calle Yo le digo, si existen otras vidas Las dos estuvimos presas en la otra vida Porque nos encanta salir para la calle Ver la ciudad y empezamos a verla Mira esto Bueno, el otro día te voy a decir una experiencia Yo tenía tiempo que no pasaba Por la Avenida Varal, por ejemplo Porque no es una ruta que tú tomas todos los días La tomas y vas a hacer algo específico Por esos lados, ¿no? Y me agarró una especie de medio colita Y yo me puse a ver ¿Hay un edificio ahí? Yo no, de verdad que yo me quedé extasiada Viendo aquel edificio No te puedo explicar exactamente dónde está Pero está en una de esas cuadras Antes de tomar ya la contaminación Es que hay como muchas joyas Y hay muchas como que camufladas Y está por supuesto deteriorado Despintado Los balcones un poco raídos Pero yo dije, este edificio Tiene que haber sido un espectáculo Cuando estaba en su esplendor Uno puede decir que esto es un lugar común Que si la Caracas del clima La belleza del Ávila Todo eso lo tenemos ahí Pero también lo que ha hecho el hombre Ha sido bonito Hay muchos errores Por ejemplo Yo pienso que Una cosa que es muy Que yo quisiera que se resolviera Es el embaulamiento de todos sus arroyos Y la ciudad tiene 22 riachuelos Que bajan del Ávila Y tú no los ves Entonces hay como un miedo Bueno, mientras se ensucia O no sé qué y tal O ya no se va a poder Porque hay edificios construidos allí La urbanización del silencio Está sobre un Tiene por ejemplo Una quebrada embaulada Entonces tú dices Bueno, qué belleza que la ciudad tuviera Todos esos arroyos ahí bellos Con este verde Exacto Que se pudieran disfrutar Y bueno Y el parque del este No tuviera muro Porque el muro tapa La belleza Por ejemplo Del parque Entonces Por ejemplo El edificio La Estancia Que es ese espacio Como cultural Es otro espacio Otra joya de la ciudad Que tú pudieras disfrutarlo Todo ese verde Mientras vas caminando Mientras vas en un autobús En moto, taxi Comando Y antes tú pasabas Por cualquier urbanización de Caracas Y tú disfrutabas la construcción Los jardines Porque aquí se han hecho cosas Muy bellas Porque es una ciudad verde Claro Es una ciudad verde Pero además De una construcción muy linda De repente ahora Todo está amurallado Por ejemplo Londres dice Nosotros vamos a hacer La ciudad verde del planeta Entonces Lo asumen Empiezan a hacer techos verdes Empiezan a Se ponen en eso Empiezan a sembrar Y yo digo Pero no Si la ciudad verde Tiene que ser Caracas Tiene el verde natural Tiene además la vela Tiene el parque Tiene esa visual Que pudiera ser la Carlota Continuar verde Del parque del este Parque de la Carlota Aparte que es ese verde Tropical intenso Que no se ve en Europa No Entonces resulta Que estamos demoliendo cosas O estamos Para los grandes Por ejemplo Que es una belleza Donde tú estás Han demolido Derrumbado algunos árboles Y cada árbol que cae Es como que Bueno Le quitan un brazo A pesar de que la plaza Le ha dado Una vitalidad Ahora tú has escrito Una crónica muy interesante Sobre ciertos barrios ¿No? Si Y refleja allí Que hay Sobre todo El aspecto humano De los barrios Si es que es lo que te digo Me gusta la ciudad Y el caractere Como hay mucha alegría Todas Cuéntanos un poco Esa experiencia De esos barrios Fundamentalmente En la zona de Baruta ¿No? El latillo Si, si Bueno Yo estaba como muy cercana Por ejemplo Petare Y Baruta Y también con la gente De CC City Como te digo Que hay como muchas organizaciones Haciendo su trabajo De caraqueñidad Están haciendo un trabajo Por ejemplo En el barrio La Cruz En Bellón Campo Que está como que Demarcado Con un arco Que se yo Como que Para allá es el barrio Pero yo creo que Están tratando De que Bueno De que esta conexión Sea real No solamente Que tú visualmente Veas que ahí están Sino que tú sientas Que la gente Es la misma Todos somos caraqueños Y eso lo están haciendo En La Palomera Que es un barrio En Baruta Ahí está trabajando La gente de Enlace Arquitectura Con Elisa Silva Que es una fajada También caraqueña Yo digo caracadicta Esta es una palabra Somos caracadicta Caracadictos Pero a mí poco Me gusta salir De verdad Y bueno En el barrio La Palomera Se está creando Como que una Un trabajo Como que muy bonito De Son consensuales Y son trabajos De De investigación ¿Cuál es la prioridad Para ti? ¿En qué podemos ayudarte? Está este experto En cosas de agua Está este experto En cuestiones de De siembra Y la gente Dice las cosas Pero también No que no me tienes Que ayudar en esto Porque yo tengo Esta siembra Y resulta que Tú tienes bien Tienes mucho desconocimiento Y cuando te abren En su casa Ves por ejemplo Una casa llena De orquídeas Entonces dices Bueno yo no pensé Que esto estaba acá Entonces yo creo Que hay que demoler Muchas cosas No tanto los edificios Sino los prejuicios Por ejemplo Como decía Héctor Torres Una ciudad O Caracas O cada persona Pues mientras Si Caracas Tiene Los caracos Paraqueños Tienen menos prejuicios Tienen una ciudad Más grande Porque la puedes habitar De punta a punta Y que además Muchos prejuicios Que conducen A resquemores Y a temores Porque la ciudad Tiene como muchos Pachos Incluso visualmente Tú ves que la arquitectura Va cambiando Vienes la pastora Pero después La candelaria Es diferente Pero después ves Que Plaza de Neosuel Es distinto Y sigues Y ves Altamira Y bueno Asumamos esa versatilidad Asumamos Que hay una conectividad Emocional Que hay una conectividad También de transporte Por ejemplo Que yo pueda caminarla Que sea como una continuidad Pues Porque es una sola Caracas Pero disfrutemos Su variedad Porque entonces Hay muchas Caracas En una Entonces es maravilloso Tú te imaginas Un turista Que venga Y dice Bueno esta es la pastora Esto es como más añoso Pero entonces puedes venir Mira aquí la candelaria Y retomar los restaurantes Entonces bueno La ciudad necesita ser Sustentable ¿No? Claro Entonces ves Claro Y que no necesariamente Debería Debería retomar la noche Todas estas cosas Hay tantas cosas que hacer Pero Por cierto que también Has escrito sobre el Parque del Este ¿No? Sí Y tienes ahí reflexiones Y tu compañera en el programa También es más especialista En este tema Sí, sí, sí Y además ella es como muy naturalista Ella es directora de A.B. Palmas Entonces Tú le preguntas por las palmas Y se sabe Se sabe todo y todo Las 150 especialidades Especies de palmas Que hay acá La palma Que hay una palma bellísima Que crece al lado del otro Y una es macho Y una es hembra Así está por ejemplo En la quinta el cerrito Y después que se murieron los dueños También se murieron las palmas Esa es una casa Pero se ha convertido ahora Como en un centro En un espacio de cultura Y es una Dicen que es una De las 10 casas más bellas De la modernidad del mundo Del famoso arquitecto Guio Ponti La tenemos Guio Entonces yo creo que hay que tener Esa Esa devoción por lo nuestro Pues así Muchas casas de Mujica Millán Que fueron derribadas En Campo Alegre Vino a pegar Uno por uno Los mosaicos del piso Bueno Intervino en todo Tuvo que ver con La vajilla Tuvo que ver con Todo el diseño Y bueno Esa es una casa Hecha pulso Con los dueños Y el arquitecto Que se hicieron entrañables Que tiene una historia Muy bonita Y además tiene una Como tú dices Una armonía Porque justamente Está hecha En todos sus aspectos Por un hombre Por un hombre Que fue uno Uno de los grandes De la arquitectura europea Describo en Pro Da Vinci Una sección Que es Caracas Puertas Adentro Que es Historias de Casas Porque eso es lo que me gusta La arquitectura Pero vinculada con Con quien la vive Como se decide O que pasos da la gente Dentro de esas casas Dentro de esos espacios Bueno Hoy en día Más útil que nunca Esa sección tuya Porque Para que nos lleves Puertas Adentro Porque realmente Como te digo Las casas se han ocultado Bueno Por una y gracia De la inseguridad Y de toda una cantidad de cosas Se han ocultado Detrás de Bueno De chorros De Este ¿Cómo llaman eso? Serpentí ¿Cómo es que es? Las serpentinas Las serpentinas Las serpentinas esas Pero también La misma arquitectura Se ha diseñado La ciudad Por ejemplo El Tamanaco Es un edificio bellísimo Precioso Ese también Y su forma Es como así Yo digo Él está desde el Ávila Abrazando Desde el cerro Perdón Frente al Ávila Abrazándonos Es como Una respuesta al Ávila Tú dejas el Ávila Y dejas Al Tamanaco Así Pero de repente Ahora tiene una autopista Tiene no sé qué Tiene el Paso de la Mercedes Y casi se te pierde No lo ves Entonces se te pierde Se te pierde Yo te digo A lo mejor Tendríamos que inventar Unos artistas Que hicieran unas holografías Y estuvieran flotando La imagen Para que tú supieras Exactamente O sea buscar una manera Y el Jumbo El Jumbo Ya nos quedó un minutico Es una locura Yo digo que Bueno A veces los Los dictadores Tienen Ideas muy egocéntricas Y eso Yo creo que Bueno Igual que por ejemplo La Torre Eiffel La gente dijo Que es esta locura Para que hacer Esta torre Después te vas Encantando Y esa obra Es una belleza Se está rescatando Aquí hemos hecho Un programa sobre el Jumbo Justamente hemos Revolto a los arquitectos Bueno solo es que Ese es un programa Y su historia Cómo se construyó Y toda la rapidez Bueno Fayda Quería vos Tenemos eso Como varios espacios Y puntos icónicos De la ciudad Que solo esos 6, 8 puntos O 10 Yo haría a lo mejor Hasta 20 Hay que tenerlos Como que Perfectos Y como la ciudad Para llegar a ellos Toda la ciudad A la orden de esos espacios Bueno mira Queremos Primero te las gracias Por haber estado aquí Porque verdaderamente Nos has dado un rato Subamente grato En segundo lugar Felicitarte por tu premio Gracias Repito muy merecido Un premio para el programa Y en tercer lugar Desearte todo el éxito del mundo Para que siga ese programa Y siga esa sección Caracas Puertas Adentro Caracas necesita el amor de todos Y yo creo que Hacemos la ciudad Desde el afecto Lo afectivo hace la ciudad Y los venezolanos Somos muy relacionales Muy afectivos Entonces Eso hace posible también Que la estemos sosteniendo nosotros Bueno Un toque de pedir a Fayda Los invitamos a Regresar después de la pausa Para la parte final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!